Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Mari Sánchez, La Perla de Corralejo. Soy cantante de música tradicional mexicana y también conductora. En las redes sociales me van a encontrar como Mari Sánchez, La Perla de Corralejo o Mari Sánchez. También en Cardio Fitness. Es un gusto enorme el poder estar en este evento, recibiendo este galardón que para mí es muy importante. Es la primera vez que estoy galardonada. Pues saludos a todos, a toda la gente bonita, preciosa, a todo nuestro México lindo y querido. Bueno, cuídense por favor, ese ánimo que no caiga, recuerden que esto es pasajero. Y pronto, poco a poco, volvemos a la normalidad. Los vengo acompañando desde Cotitlán, Iscalde, Estado de México y de RIN TV, RIN Televisión Internacional. El único, el verdadero, el original, el... Ok, ok, quizá no es el primero de México, pero sí de Tlaxcala. ¡Gracias! ¡Gracias!